¡Suscríbete al canal! Pedro Troglio ha hablado sobre lo que viene, los dos partidos de ida y vuelta que ya crean polémica porque se va a jugar el próximo domingo a gente de Ucigalpa y de ahí quiere que la liga que se juegue el miércoles. No hay la distancia de una semana. Escuchemos a don Pedro. 100% de salir campeón y 50% no. Estamos otra vez con una posibilidad enorme de poder salir campeón, así que estamos felices. Entonces, repito, un semestre muy complicado con lesiones, casualmente el último fin de semana, también otro más que Spaz, jugando con chicos jóvenes como Maldonado. Entró Schoeman, lo hizo muy bien, que es uno de los jugadores que hubo una apuesta a futuro y que lo habían criticado. Hoy entró Barba, nos dio oxígeno. Así que por suerte estamos felices. Estamos felices y bueno, ahora sabemos que, ojo, hemos eliminado a un gran equipo con un gran entrenador, muy educado, muy... Pero bueno, el fútbol es así y creo que hemos hecho a lo largo de los 180 minutos mejor las cosas. Palabras de don Pedro Troglio. El Vida ha ratificado su presidente, don Luis Cruz, al señor técnico, don Fernando Mira. Ha sido ratificado, creo que es una buena decisión. También ha ya firmado a este jugador, Carlos Argueta, que es uno de los buenos jugadores que aparentemente ya lo estaban sonsacando, ya le estaban tirando maíz. Y bueno, el Vida lo asegura, demostrando que el Vida va firme, buscando campeonato en la Liga Vésper de Honduras y para esto tendrá que reforzar el equipo. Pero reforzarlo técnicamente, sabiendo que es la pieza que necesita, no trayendo el montón de jugadores. Victoria también ayer hizo la presentación oficial. Harold Fonseca es el guardameta que vemos en pantalla. También está Hilder Colón, este joven. Y se ha contratado a Ricardo Canales, un exportero de Victoria. De ahí anduvo en Vida, vino a Motagua, ha sido seleccionado y ahora Ricardo va a ser el que va a manejar a los guardametas del equipo seisbeño. Va a trabajar con Harold. Victoria no tuvo guardameta. Sí había portero, pero no cumplía las funciones. Escuchémoslos a cada uno de ellos. Bueno, lo platicamos en esos momentos. Yo el día que dije que ya me retiraba, me retiraba. Y pues de ahí para acá, pues lo que iba pensando es si me involucraba nuevamente en el fútbol o no. Y bueno, yo todo elogé a Dios y pues si me presenta esta oportunidad, pues darle con toda la actitud y esperando crecer y darle lo mejor de mí y mi experiencia, pues ahora Victoria. Mucho problema. Que a base de trabajo se va a ir dando los resultados, pero el objetivo de nosotros es estar ahí siempre perjudicado para volverle a dar una alegría a la gente de Victoria, porque ellos han sufrido el torneo pasado y esperamos que este torneo sea la excepción para que nosotros podamos hacer las cosas de la mejor manera. Pero más que un nuevo club, creo que una nueva casa. Estoy con mucha ilusión de poder devolver a Victoria a los lugares que se merece. En Victoria es un equipo histórico que tiene una gran afición, una afición de muchos años, de mucha historia, tiene mucho recorrido. Entonces estoy aquí con todo el conocimiento de lo que representa estar en Victoria. Bueno, el Motagua hoy juega en la ciudad de Guatemala a las 9 de la noche. Este es el reconocimiento que hace al estadio Mateo Flores de Guatemala, que es el corredor que estuvo en los Juegos Olímpicos de Suecia y por eso le pusieron este nombre a este escenario. Han hablado, Diego Vázquez ha hablado en la conferencia que da con Kaká, Motagua tiene que ir a ganar y a ganar por distancia de dos goles. Y está perdiendo en el marcador 2 a 1, tiene que ir a ganar por distancia de dos goles. No están en los cuernos de la luna tampoco, no es imposible, pero sí es difícil, sí es difícil. Motagua moralmente habrá que hacer un trabajo enorme para levantarlo. Desde el banco, con respecto a lo que pasó en el juego, creo que Motagua generó muchas situaciones de gol. Le faltó obviamente la contundencia de plasmarlo en la red y bueno, esperemos que el día de mañana estemos un poquito más finos para plasmar todas esas situaciones que generamos. Estamos más descansados, ya veníamos después. Teníamos una semifinal con España bastante desgastante y solo hice dos cambios. Ahora es diferente, para el partido anterior hicimos más cambios y creo que el equipo va a tener una energía y una disposición diferente. Sí, no, muy buen ambiente, son dos torneos diferentes. Lo que pasó, perdimos una semifinal en un partido muy disputado y bueno, ahora estamos disputando la final. Es el mejor de los ánimos porque hasta acá llegan los mejores y por algo estamos acá y bueno, lo vamos a volver a demostrar. Bueno, ahí está Diego Vázquez, el técnico del equipo azul profundo Motagua, que está listo para el partido de hoy. El juego es a las 9 de la noche, 9 de la noche, los motahuenses pendientes de su equipo, esperando el milagro, esperando el milagro. Aquí no hay más vuelta de hoja que esperar el milagro, que se dé el triunfo, que sea categórico. Si no, Motagua se queda silbando en la loma, no agarra ni liga, ni agarra ni campeonato de CONCACAF, lo cual sería una doble decepción para su equipo. Cuando estás a las puertas de todo, también se te puede encerrar de un solo. Amigos, lo más importante del mundo de los deportes, a esta hora de la noche, le tendré a las 9, luego de las noticias con nuestro director de prensa, Raúl Valladares, le tendré todos los detalles de lo que esté sucediendo hasta el primer tiempo, porque el juego comienza a las 9 y termina a 10, de las 9 a 10, 10 a 11, 11 va a estar terminando. Con permiso, pásenla bien.